y y es ese no? si va el coge y dice y a quien diablo se la doy? se la da a boda caray enganchó bien pasa no, bien sucio casi se va arribando Sarmiento Bismarra Gondú se anticipó Suso no lo dejó actuar no lo dejó pensar agarró la lanza Suso y va por la izquierda descarga para Contreras hace un rodeo lo tiene cerca y va por la izquierda y va por la izquierda fue de Montoya a buscar por aquí Brea va Brea justito Suso puso el pie y va por la izquierda y va por la izquierda Gracias por ver el video. 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 Gracias.